Hola, ¿qué tal? Les damos la más... Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a la sesión homenaje al doctor Rafael Navarro González. Agradecemos al comité organizador del tercer congreso latinoamericano de astrobiología las facilidades para llevar a cabo este evento. Asimismo, la presencia de la doctora Estela Navarro González. A la doctora María del Carmen Navarro González, a la maestra Guillermina de Francisco, a los exalumnos y alumnos del doctor Rafael Navarro González, a la comunidad del Instituto de Ciencias Nucleares, a los miembros de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y a los participantes del Congreso Latinoamericano de Astrobiología. Hoy nos reunimos para brindar un homenaje al doctor Rafael Navarro González, quien fuera un investigador excepcional, un gran docente y divulgador de la ciencia, a quien tuve el gusto de conocer y colaborar desde muy temprana edad. Muchos lo conocen por sus trabajos relevantes en el estudio de sitios análogos a los suelos marcianos y su destacada participación en las misiones a Marte. Sin embargo, a mí me gustaría destacar la manera en que lograba entusiasmar a la gente con sus charlas y que chicos de diversas edades definieran su camino hacia la ciencia. Desde su regreso a México, se incorporó al programa Jóvenes hacia la investigación, proyecto de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que brindara un espacio a jóvenes de entre 15 y 18 años para realizar estancias de verano y poder convivir con investigadores de diversas áreas. Una gran diversidad de alumnos pasaron por el laboratorio, definiendo su camino hacia la ciencia. Para nosotros, los colaboradores del doctor Navarro, fue muy gratificante cada estancia, de las cuales hay muchísimas anécdotas. Me gustaría destacar la estancia de una chica que descubrió una roca transparente en la oficina del doctor Navarro. Él le platicó que se trataba de una fulgurita, que era suelo petrificado que se formaba en la caída de los relámpagos. Le contó que con ello se podía hacer estudios paleomentales y lo difícil que era encontrar estas estructuras en México. Fue tal el entusiasmo de la chica, a su vez, ella le contó a su papá muy entusiasta sobre la formación de estas estructuras. Y bueno, cabe resaltar que el papá de esta chica era médico en su poblado y al saber que lamentablemente había fallecido una persona por caída de relámpago, rápidamente le avisó a su hija y ella a su vez al doctor. El doctor Navarro prontamente organizó una expedición en la que participamos su familia del doctor, Pepe de la Rosa y una servidora. Fuimos a un sitio en cerca de la marquesa, un lugar muy boscoso para recolectar la fulgurita. En otra ocasión llegó otro chico que buscaba a quien lo asesorara para hacer un detector de rayos cósmicos. Era un chico que no pertenecía a la UNAM, que no pertenecía a ninguna escuela incorporada y que simplemente escribía a muchos investigadores para saber cómo poder hacer un detector de rayos cósmicos. Y él, pues muy entusiasta, nos acercó a él y nos pusimos en marcha para realizar este proyecto. Así hay un sinfín de historias e incluso gracias a este programa que dirige la maestra de Francisco que hoy nos acompaña, pues hubo incluso chicos que hoy en día, pues son grandes científicos y que se dedican a la divulgación científica, a investigación en cosas bioquímicas, biomédicas o son profesionistas. A veces el doctor era bromista con sus alumnos y le gustaba compartir con nosotros una rebanada de pastel en los cumpleaños de cada uno de los miembros del laboratorio, con anécdotas de sus viajes o sus estancias en la NASA. A continuación, pues le doy la bienvenida a la doctora Alicia, que nos hablará de los inicios del doctor Rafael Navarro en la investigación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para participar en este homenaje a Rafael, que creo que del instituto soy la que lo conoce por más tiempo. Voy a permitirme hacer una presentación, de colecte algunas fotos del tiempo de, pues que Rafael estuvo con nosotros en el laboratorio de evolución química y posteriormente él ya después fundó su propio laboratorio. Entonces voy a hacer un recorrido por la historia a través de fotos que logré encontrar. Entonces permítanme compartir mi pantalla. se está tardando un poco, no sé si ya le alcanza a ver. Ahí se ve. Bueno, entonces, pues voy a iniciar, ¿cómo inició toda esta aventura de Rafael Navarro en el Instituto de Ciencias Nucleares? Entonces, pues en mil dos setenta y nueve organizamos unas conferencias sobre evolución química. Esto fue en el auditorio de, se llamaba Centro de Estudios Nucleares para esa época y entre los invitados estaba el profesor Sigil Punamperuma de la Universidad de Maryland. Él fue mi director de tesis, yo pasé ahí un tiempo y teníamos mucha relación y por eso lo invité, iba frecuentemente al laboratorio. Entonces, en ese momento, después de la conferencia de de Ciri, llegó con un muchacho joven, entonces me dijo, mira, este muchacho quiere hacer estudios en este tema de evolución química. Y yo le pregunté, ¿y cómo vas? Pues estaba en quinto semestre de su licenciatura. Entonces, pues todavía ni siquiera tenía los créditos para hacer su servicio social, pero estaba muy interesado en incorporarse. Entonces, pues yo le dije, pues, entras para empezar a ayudarnos y demás. Y claro que aceptó. Entonces, cada vez que terminaba sus clases, iba corriendo al instituto, él estaba en la facultad de ciencias que está anexo, es el edificio anexo al instituto. Entonces, iba y ahí estaba todo el tiempo hasta que ya nos sigamos. Así, este, ya después, en años 80, ya empezó a poder ser ayudante de investigador. De hecho, fue ayudante en la materia de origen de la vida que daba en ese entonces Alejandro López Cortés, que ahora es un investigador en la Universidad de Baja California. Y ya después, pues, pudimos conseguirle una beca para que hiciera terminar sus estudios de licenciatura y después una beca para su tesis. Finalmente, en 1983, se recibe en enero y obtiene el grado de licenciatura. Entonces, esta foto es del Departamento de Química, de Radiociencia y Radioquímica, cuando todavía era Centro de Estudios Nucleares. Entonces, si pueden ver, aquí está Rafael como estudiante, es la foto más antigua que tengo de él. Este, por desgracia, de esta foto, ya solamente quedamos, bueno, esta soy yo, y y Guillermina Aurillo. Todos los demás, o se fueron del instituto, por desgracia, ya también fallecieron. Entonces, esta foto es alrededor de 1982. Y esta sería la portada de su tesis de licenciatura a la que yo le dirigí sobre la identificación de ácidos carboxílicos de interés en estudios de evolución química. Y fue en enero de 1983 cuando se recibió. Esto es su primer trabajo de investigación que apareció en una revista muy importante que es de Radisson Research y que involucra el trabajo realizado en su tesis. Para esa época, dos investigadores de la antigua Yugoslavia entraron al instituto y fue con ellos que seguimos trabajando principalmente con reacciones de ácido cianídrico o derivados. Y eso fue el trabajo de tesis de Rafael. Entonces, en 1984, que ya terminó, ah, bueno, en 1983 ya se había recibido, pero hasta el 84 se iba a poder ir a estudiar. Entonces, en esa época lo contratamos en el instituto como apoyo a la investigación. Entonces, estuvo con nosotros hasta 84, en el cual, este, con el apoyo del doctor Ponemperuma, pues, este, se pudo ir a Maryland a acabar ahí su doctorado. En esa época uno podía hacer, este, doctorados directos y no, sin necesidad de hacer la maestría. Entonces, esta es una foto que está en el laboratorio de evolución química de la Universidad de Maryland con, con, este, con el, con Cyril. Este, Cyril, esa es su esposa, y ese es, este, él es Kensei Kobayashi, que fue, estaba haciendo su postdoc en esa época, junto con Rafael, y aún tenemos mucho contacto directo y colaboraciones con él. Tanto tenía Rafael como yo. Posteriormente, cuando terminó su doctorado, como en el 89, se incorporó al Instituto de Ciencias Nucleares, que ya se llamaba así, y él entró como investigador asociado C. Entonces, eso fue cuando inauguró su, su cubículo, le dieron su computadora, entonces, pues, como ven, todavía estaba, era muy joven, y esta foto de por acá es en 1990, cuando él invitó al profesor Honda, que fue su compañero en Maryland, y que nos dio varias pláticas. Entonces, ahí estábamos celebrando después de la plática. Esta foto es una foto también del recuerdo del, del quinto, eh, reunión internacional del, del Sol, que se llama International Social Society for the Study of the Origin of Life, que fue en Berk, California, donde está aquí, eh, eh, Fabiola, está Kensei, el que les mostré hace rato, y la esposa de Kensei. Entonces, ahí estuvimos, fue un congreso muy interesante, y que participamos ahí. Eso fue en 86. Posteriormente, tengo otra foto, cuando participamos en un, eh, una conferencia de COSPAR, de la cual él después hizo mucha, eh, colaboración con los de COSPAR, incluso organizó ya sesiones. Entonces, esta fue en Finlandia, en, en el 88, y bueno, esta foto de aquí abajo, es este, en otro congreso, que este fue en la Haya, en, en, en Holanda, y aquí aparece, eh, con, bueno, la esposa de, 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 la BAJ, un, un, un compañero que trabaja con arcillas, y bueno, esta es mi hija cuando estaba chiquita. Posteriormente, eh, él, en compañía de, eh, de Akaboshi, el profesor Akaboshi, organizaron un evento muy importante para nuestra área, que se llama, era el papel de la radiación en el origen de la vida. Entonces, en ese evento, que fue, en Osaka, en noventa y ocho, eh, hubo mucha participación de gente que estaba realmente interesada en aplicar aspectos de radiación a problemas de evolución química. En esta foto aparece Rafael, este, con Sergio Ramos, un compañero de laboratorio, y la doctora Carol Collins, eh, que ella está en la Universidad de, de Campinas, en Brasil, y que también, eh, ha colaborado con nosotros. Entonces, esta es otra foto, en la cual fue la primera escuela iberoamericana de astrobiología, en Caracas, en Venezuela, en mil novecentos noventa y nueve, que lo organizó el profesor Julián Chega Flores, en el cual, este, fue una reunión muy, muy, muy bonita, entonces, aquí, y fue la primera reunión en que tuvimos la participación, junto con nuestros hermanos deized. Yo. En elablo, de, cruzando la frontera de México, entonces, hubo mucha participación de gente, Guillermo Lema Char, es, eh, en en Argentina, están mucho de mis colegas, también, que fueron de México, por allá, anda Carsa Está Rafael, está Julián Chela Flores, la esposa de Joan Oro, Sergio, y ella no la reconozco. Estas son las mismas, aquí fui yo, y eran un lugar un poco en las alturas afuera de Caracas. Esta fue la última de las presentaciones, pero bueno, a través de este tiempo, Rafael estuvo colaborando con nosotros, como les digo, en forma muy entusiasta. Ya en 94 fue cuando fundó su propio laboratorio y se mudó. Entonces, esta parte de la historia es cuando nosotros estuvimos colaborando. Él, como les digo, era un joven muy, muy, muy entusiasta, siempre estaba participando. Hicimos muy buena mancuerna, estábamos trabajando con inicios, muchos de los equipos que teníamos en el laboratorio. Entonces, sí quiero mencionar que Rosa Navarros, su hermana, también nos ayudaba con los cestos, buscar las citas del SNI, entonces ella es la que nos ayudaba. Entonces, también Karina, bueno, posteriormente yo le di clases, pero se me hizo así como un salto de haber estado con Rafael y después darle clases a su hija, fue una cosa, pues, bonita y tener, bueno, esta relación. Entonces, pues, es breve, pero bueno, quiero manifestar, pues, el pesar que tengo de que sea un homenaje de este tipo, pero a la vez alegría de que vamos a estar siempre acordándonos de Rafael. Para mí, fue mi primer alumno, segundo alumno, que entró al laboratorio, por lo cual tengo, pues, un muy grato recuerdo y que, pues, me conmueve de estar aquí con ustedes. Pues, muchas gracias. Le agradecemos la presencia de la doctora Alicia, así como a la familia del doctor Navarro. A continuación, pues, vamos a tener a algunos de sus exalumnos que nos platicarán un poco sobre las líneas de investigación que el doctor Navarro fundó aquí en México en el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios. A continuación, presentamos a Sandra Ramírez, que nos hablará de los estudios de química atmosférica de Titán. Gracias, buenos días. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver mi pantalla? Sí, la veo. Gracias. Bueno, pues, quiero comenzar enviando un respetuoso saludo a la familia del doctor Rafael Navarro González, a sus colegas, estudiantes y amigos que se unen a nosotros en este sentido homenaje organizado en su memoria. Les voy a compartir algunas vivencias de los inicios de la prolífica trayectoria científica del doctor Rafael Navarro. Yo lo conocí cuando iniciaba mi posgrado en química analítica en la Facultad de Química de la UNAM y decidí que fuera mi director de tesis. Él estaba finalizando la instalación de la plataforma analítica, adquirida gracias a un proyecto de investigación otorgado por el CONACYT y cofinanciado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios, en donde había iniciado sus actividades de investigación independiente apenas un par de años atrás. Recuerdo todavía la emoción con la que terminamos de desempacar los instrumentos, las computadoras e iniciamos la capacitación para aprender a utilizar los equipos. El proyecto de investigación que me propuso buscaba determinar el papel de un tipo de descargas eléctricas en la atmósfera de Titán. En el laboratorio ya colaboraba con el doctor Navarro Alfredo Romero. Juntos habían estado investigando cuestiones teóricas sobre el origen de la homoquiralidad, realizando simulaciones computacionales para determinar la estabilidad de algunos aminoácidos ante la radiación ionizante en entornos como los núcleos cometarios o los océanos primitivos terrestres. El doctor Navarro había gestado el proyecto sobre la atmósfera de Titán, basado en la característica más representativa de este satélite, la presencia de una densa atmósfera como constituyente principal con el nitrógeno, como es el caso de la atmósfera terrestre, así como el metano como el segundo protagonista. En esa época, la información que se conocía sobre Titán provenía de los estudios realizados por las misiones viajero, específicamente por la misión viajero 1. Se sabía que en Titán había hidrocarburos y nitrilos, pero se desconocían muchos otros aspectos, por ejemplo, si existía una superficie o si esos hidrocarburos y nitrilos se podían transformar en otros compuestos y cambiar su estado de agregación, entre muchos otros temas. Graciela Matraj comenzó a realizar experimentos con descargas eléctricas en una atmósfera simulada de Titán para investigar si podía replicar a los aerosoles atmosféricos e investigar su composición química. Amir asignó la caracterización de los compuestos en fase gaseosa formados por la acción de un tipo específico de descargas eléctricas, las descargas corona, que esperábamos que pudieran formarse en las nubes de metano en la atmósfera baja del satélite. La existencia de esas nubes de metano se confirmó unos años después. La misión de exploración Cassini-Huygens había sido enviada hacia Saturno a finales de 1997. Como pueden intuir, en el laboratorio del doctor Navarro ya desarrollábamos investigaciones interdisciplinarias que requerían de conocimientos en química, astronomía, física y geología por lo menos. Es decir, participábamos en proyectos de astrobiología antes de que tal área del conocimiento fuera formalmente conocida. Los resultados de nuestras investigaciones los compartíamos gustosos con la comunidad internacional. Los talentadores resultados de la química atmosférica de Titán, desencadenada por las descargas corona, nos permitieron gestar un proyecto más ambicioso como el estudio de los distintos procesos de transformación de su atmósfera, provocados además por radiación gamma para simular el efecto de los rayos cósmicos, un plasma inducido por láser que representaba la entrada de bólidos a altas velocidades, las descargas luminosas para entender el papel de la radiación ultravioleta en la transformación de las moléculas atmosféricas y además un estudio sistemático sobre los aerosoles o tolins para comprender su naturaleza física y química. En este tiempo generamos también un proyecto de investigación que nos permitió iniciar una colaboración formal con el grupo del profesor François Roland, al que recién estaba incorporándose el doctor Patriscol. Entre los resultados de esta colaboración se cuenta la obtención del grado de doctor para Delfín Nabondo y el propio, otorgados tanto por la UNAM como por la Universidad de París Valdemar, varias publicaciones así como estancias de investigación recíprocas. Un estudio sistemático sobre el rol de los relámpagos en Titán lo realizó José de la Rosa, utilizando uno de los instrumentos de mayor orgullo adquiridos por el doctor Navarro, el láser como le llamábamos cariñosamente. La sonda Huygens descendió y aterrizó exitosamente sobre una confirmada y variada superficie de Titán en 2005. Envió información durante casi 27 horas al orbitador Cassini, que continuó estudiando el sistema de Saturno y sus satélites hasta 2017. Mientras tanto, Jaffer Barreto estudiaba la influencia de especies oxigenadas en la formación de compuestos orgánicos en Titán. En esa época, el doctor Navarro fue uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y junto con sus colaboradores internacionales, nacionales, estudiantes asociados e invitados, organizó la primera reunión de la sociedad en agosto de 2001. Participó también en la organización del décimo tercer congreso de la Sociedad Internacional para Estudios del Origen de la Vida en Oaxaca. Todos los que nos encontramos en la fotografía inferior, seguimos involucrados en actividades de investigación en astrobiología, excepto Octavio Padilla. Finalizo con un gran agradecimiento y con muchos buenos recuerdos del doctor Navarro. Él supo lo que significó en mi trayectoria profesional y lo mucho que siempre valore su calidad humana. Descanse en paz. Gracias. Agradecemos tu participación. A continuación, pues nos hablará el maestro Cruz Lozano Ramírez sobre los estudios en el pico de Orizaba. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Pues han sido muy conmovedoras las remembranzas que han hecho del doctor. Cuando yo ingresé al laboratorio, el doctor tenía en marcha un proyecto que era sobre análogos de Marte. Y como todos ustedes saben, pues los análogos que podemos encontrar en la Tierra reflejan mucho del comportamiento que puede ocurrir en otras partes del sistema solar, como pudiera ser Marte, precisamente. Y ustedes saben también que una gran cantidad de lugares en la Tierra se han propuesto como lugares idóneos para estudiar los procesos o la evolución de Marte, así como para probar nuevas tecnologías que pudieran probarse por allá. El doctor pensó que el pico de Orizaba podía ser un magnífico lugar para este tipo de estudios porque tiene características muy, muy, muy interesantes. La gran altitud, lo cual implica que en algunas zonas, en algunas épocas del año puede tener temperaturas de ambiente polar. Y un elemento muy importante es que la línea de los árboles es la más alta del mundo, rebasa los 4.000 metros. Y hay una especie en particular que es Pinus hardwegi, con la que él propuso una serie de experimentos para probar que probablemente había una situación particular con la fijación de nitrógeno que permitía esto. Ustedes saben que una de las posibilidades a un futuro es que haya intentos de terraformación en Marte y este tipo de investigación, los ciclos biogeoquímicos, pueden ser muy importantes para esto. En el laboratorio hubo una gran cantidad de trabajos respecto a esto. Hay muchos, yo recuerdo, por ejemplo, el de Aura Palma, el de Paola Molina, por citar algunos. Pero yo quisiera compartir otro aspecto del trabajo con el doctor Navarro. Él a mí siempre me pareció una persona muy amable, muy accesible y con un sentido del humor fino que a veces rayaba un poquito en el sarcasmo muy delicado, muy agudo. Y yo quisiera compartirles una anécdota interesante entre muchas que tuvimos por allí. Y es que en alguna ocasión nos dirigíamos hacia nuestra área de estudio en el volcán y pasamos por un lugar que se llama El Seco. Este pueblo vendía artesanías de roca. Bajamos, revisamos, vimos algunas cosas bonitas y nos seguimos hacia nuestro campamento rumbo al volcán. Y en la noche el doctor me dice, se me acerca un poquito sospechosamente y me dice, oye Cruz, ¿tienes espacio en tu camioneta? Le digo, sí, sí, doctor, tenemos algún espacio todavía disponible para cargar más cosas. Y me dice, es que, ¿qué crees? Vi que estaban vendiendo un águila y pues la verdad quisiera comprarla. Y entonces yo me alarmé porque dije, un águila, ¿no? Y le digo, ¿cómo de qué tamaño es el águila, doctor? Me dice, pues tendrá como un metro de altura. Y entonces yo más alarmado le digo, doctor, pero si el águila mide un metro de altura, ¿de qué tamaño es la jaula? Y me dice, ¿de qué tipo de águila crees que estamos hablando? Y le digo, pues por el tamaño debe ser un águila real. Además, doctor, debe usted considerar que es una especie protegida. Y me dice, no Cruz, se trata de un águila de piedra que estaban vendiendo en el seco y que yo la quiero como ornamento para mi casa. Y entonces, bueno, pues ya nos empezamos a reír ambos y pues yo me alivié bastante porque sí me preocupaba mucho llevar un águila en la parte trasera de la camioneta. Entonces, con el doctor Navarro pasaban mucho ese tipo de circunstancias. Este aspecto humano, este aspecto muy de guía, no solamente desde el punto de vista académico, sino también personal, es muy interesante. En el pico de Orizaba, por ejemplo, en alguna ocasión también resulta que estábamos haciendo nuestro trabajo y empezó a ver una tormenta de rayos y nos empezó a recolectar a todos los estudiantes. Y la verdad es que estábamos trabajando muy entusiasmados y nos dijo, no, todos a los coches, porque los coches funcionan como una jaula de Faraday. Y no quiero tener ningún estudiante rostizado por acción de uno de estos rayos, que él era especialista en rayos. Y en otra ocasión, por ejemplo, también resulta que íbamos ya de bajada del volcán. Íbamos en varias camionetas y una de ellas era la que íbamos nosotros, y el doctor iba hasta adelante. Y entonces, como la pendiente del volcán es muy empinada, resulta que hay que ir frenando ya sea con velocidad o con freno continuamente, lo cual los calienta mucho. Y entonces, mediante los radios que llevábamos, una de estas camionetas empieza a solicitar que regresaran todos, porque se le estaban calentando las balatas. Y esto de bajada, pues es una situación muy grave, porque uno puede perder el control de la camioneta. Y por la radio empezaron a pedir auxilio, y apenitas la señora alcanzó la camioneta del doctor, que era la que iba hasta adelante. Entonces, el doctor inmediatamente regresa para alcanzarnos a las camionetas que veníamos detrás. Y bueno, ya se solucionó el problema, y llegamos al pueblo de Tlachichuca, donde teníamos ahí nuestro acampamento base, y me dice, Cruz, pensé que la camioneta a la que se le estaban calentando las balatas era la tuya. Y le digo, no, doctor. No, 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 no. El Enterprise no utiliza balatas. Haciendo referencia a la mítica nave espacial de Viaje a las Estrellas, y me contesta, poniéndole los brazos en jarra, discúlpame, Cruz. No sabía que traías tanta tecnología. Y entonces, pues, todo el mundo nos reíamos. Entonces, estos momentos de convivencia, después de las sesiones de trabajo que eran muy ardas, pues, eran muy refrescantes. Yo quisiera agradecer también mucho a los chicos del laboratorio, a Paola, a Pepe, a muchos de los estudiantes que son bastantes para ser nombrados por el trabajo tan arduo que hicieron para acompañar el trabajo que a mí me tocaba desarrollar. Y quiero compartirles una fotografía del doctor Navarro, precisamente cuando nos daba estas... Bueno, estas son algunas. Esa es una fotografía del pico de Orizaba. Esta es una fotografía de la línea de los árboles en el volcán. Aquí está, precisamente, el doctor Navarro, con el doctor Cuy y su hermano de la Universidad de Veracruz, Paola. Esta es la camioneta a la que supuestamente se le iban calentando las... Se le iban calentando las balatas. Aquí está el cromatógrafo portátil, con esta Pepe ahí, que era el señor del cromatógrafo. Y, finalmente, el doctor Navarro, en una entrevista que le hicieron, no recuerdo si era canal 11 o canal 13, precisamente enseñando la técnica de inyección en unos recipientes que teníamos para intentar medir la fijación de nitrógeno en cítulos, cosa que se había hecho en el volcán. Entonces, yo quería platicarles este tipo de cosas un poquito más cercanas, más de las salidas, del relajo que a veces teníamos con el doctor Navarro. Y, pues, la verdad lo vamos a extrañar muchísimo a esos estudiantes. Muchas gracias a todos por escuchar. Y también tenemos la participación de Delfín, que ella nos mandó un video para contribuir un poco en este homenaje. A continuación, pondremos la reproducción del video. No tiene audio, por favor. El doctor Rafael Navarro González. En esta presentación... Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a SOMA, a su consejo directivo y al comité organizador de este congreso por haberme invitado a participar al homenaje al doctor Rafael Navarro González. En esta presentación voy a intentar sintetizar de la forma más concisa posible los trabajos y resultados realizados y obtenidos por el doctor Navarro González y sus estudiantes en relación con el nitrógeno fijado de forma biótica por los olámpagos en la Tierra y Marte primitivos. Dentro de estos trabajos se destacan en orden cronológico las investigaciones siguientes de estudiantes de posgrado y pregrado entre 1998 y 2009. Estos trabajos se enfocaron en la fijación biótica del nitrógeno. El nitrógeno, como lo sabes, es un compuesto básico implicado en la formación de muchas biomoléculas necesarias para la vida, pero también es un nutriente limitante para los organismos vivos, ya que para ser usado por los organismos necesita estar fijado, o sea, necesita estar incorporado en compuestos necesarios para los procesos químicos de la vida como son el cianuro de hidrógeno, el amóniaco o los óxidos de nitrógeno. La capacidad de que se fije el nitrógeno, de que se pueda fijar el nitrógeno, es limitada por la capacidad de poder romper el triple enlace de la molécula de nitrógeno molecular N2. Se ha visto que las descargas eléctricas son suficientes energéticas para romper este enlace y entonces pueden ser una fuente de energía relevante para la química prebiótica. El acontecimiento de la posible relevancia de las descargas eléctricas para la química prebiótica fue vinculado a raíz del famoso experimento de Miller de 1953. El doctor Rafael Navarro González inició simulaciones de descargas eléctricas de tipo relámpago con un dispositivo mucho más moderno al de Miller usando un plasma caliente inducido por un láser pulsado que permitiría reproducir tanto la contribución de las ondas de choque como las del canal de relámpago caliente. El objetivo común de los trabajos era de delimitar la implicación de los relámpagos de tormenta de los procesos corona pero también de los relámpagos volcánicos en el depósito global de nitrógeno reactivo necesario para la aparición y el desarrollo de la vida en la tierra primitiva pero también en el Marte primitivo. El protocolo experimental de todos esos trabajos era establecido y común en el laboratorio de química de plasma y estudios planetarios del doctor Rafael Navarro González localizado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Los resultados publicados sobre la fijación de nitrógeno por los relámpagos volcánicos en Marte primitivo mostraron la producción de un único compuesto nitrogenado el cianuro de hidrógeno con una tasa de producción anual de 10 elevado a los 11 gramos por año. Eso indicó comparando con las implicaciones de otras fuentes de energía disponibles en Marte primitivo que los relámpagos volcánicos hubieran podido ser una fuente importante de ácido cianídrico en Marte primitivo hace 3.5 mil millones de años. En cuanto a los trabajos sobre la tierra primitiva los resultados publicados indicaron que en atmósferas nuestras se producía únicamente óxido nítrico en EO mientras que en presencia de oxígeno el dióxido de nitrógeno en EO2 era la forma nitrogenada predominante. Como se ilustra en este gráfico se observa que la tasa de producción de EO era muy sensible a la composición inicial de la atmósfera de la tierra primitiva siendo máxima durante el ADEANU y luego esta tasa disminuyó rápidamente y drásticamente con la reducción del CO2 en la atmósfera. Eso hubiera llevado a lo que llamamos una crisis en el suministro de nitrógeno fijado para los microorganismos terrestres en el periodo en el final del ADEANU. Propusimos que esa crisis de nitrógeno fijado abiótico pudo favorecer que aparecieran y proliferaran bacterias capaces de realizar el proceso de fijación biológica. Por fin, estos estudios de la tierra primitiva se extenderon a atmósferas más traductoras conteniendo hidrógeno y monóxido de carbono aparte del CO2 y del nitrógeno. Los resultados mostrados en este gráfico revelaron la producción de otro compuesto nitrogenado es el ácido cianhídrico aparte del NEO con una tasa de producción anual menores a las del NEO. Estos resultados confirmaron también que pudo haber una crisis de nitrógeno fijado en condiciones atmosféricas más reductoras. Esta propuesta de una crisis de nitrógeno dio mucho que hablar y me acuerdo de una anécdota en la que el doctor Rafael Navarro González se indignó fuertemente y con mucha razón cuando se publicó incorrectamente en la caseta de la UNAM por mala interpretación que nuestro trabajo mostraba que hubo una crisis ambiental que mató a muchas poblaciones biológicas. Finalmente quiero cerrar esta presentación indicando que mi experiencia trabajando con el doctor Rafael Navarro González fue muy enriquecedora tanto a nivel científico pero a nivel personal y me acordaré siempre de la alegría de la cercanía de la generosidad de la espontaneidad y de la convivencia que el doctor me procurrió durante toda mi estancia en México. Muchas gracias. Y bueno por último tenemos la participación de la doctora Lelia quien nos hablará de ventilas hidrotermales en Europa y la tierra primitiva que fue también una de las líneas de investigación que se fundaron en el laboratorio de química de plasmas y estudios planetarios. Adelante. Hola ¿qué tal? Buenas tardes voy a compartir algunas imágenes. Bien primeramente estoy recabando algunos aportes de un conjunto de estudiantes fuimos cuatro en total que nos dedicamos a ambientes hidrotermales simulados. Entonces el contexto de este desarrollo que se gestó en el laboratorio del doctor Rafael Navarro inició en el año 81 1981 cuando se propone que los ambientes hidrotermales en los ambientes hidrotermales pudo haberse generado una la vida. Y entonces es en este lustro en lo cual coinciden varios trabajos tanto espacial como evolución química para que en las décadas posteriores se empujaran varios intentos de realizar experimentos y es en esta década entre el 99 y 2009 que participamos cuatro estudiantes en esta línea de investigación. fundamentalmente era el aporte la novedad en la que trabajó el doctor Rafael Navarro fue que aun cuando ya había experimentos de ambientes hidrotermales aquí se podían combinar distintas variables no solo los componentes gaseosos o fluidos que participan bueno gaseosos o líquidos que participaban sino también lineerales varía temperatura se podía monitorear la presión y se podría regular el tiempo de reacción y entonces había un registro cada quien se interesó en algún producto o algunos productos mi compañera Fanny se interesó en el ácido cianhídrico pero en la fase gaseosa mi interés fue en hidrocarburos otros compuestos orgánicos también en la fase gaseosa después se sofisticó el trabajo mis colegas Ezequiel y Paulina de nuevo al ácido cianhídrico y también a compuestos orgánicos con nitrogenados o también azufrados por su importancia en el origen de la vida todos todos estos en un contexto principalmente de tierra primitiva o Europa la luna de luna satélite de Júpiter bueno aquí están en que están actualmente mis colegas Fanny Reisman se retiró temporalmente de la academia Ezequiel Tobón se encuentra actualmente realizando su doctorado en biotecnología fundó también una empresa y Paulina Pinedo realizó su doctorado continuó en el área de ciencias ambientales y se orienta principalmente a ciclos biogeoquímicos bueno finalmente quiero compartir con ustedes unas palabras que son algunas memorias personales que experimenté con mis colegas en el contexto de trabajar con el doctor Rafael Navarro González bien cuando yo buscaba realizar mi tesis de biología en astrobiología el siquiera mencionar en la comunidad académica la palabra astrobiología se obtenía por respuesta que eso es una ciencia ficción o no hay nadie en México posteriormente coincidí con su hermana Carmen Navarro en una clase de italiano y me habló de su trabajo él regresaba de su postdoctorado de su estancia con el doctor Mario Molina después me integré a su laboratorio y me encontré con un auténtico oasis para la astrobiología en México era notoriamente diverso en varios sentidos como lo comentó anteriormente Sandra y varias de mis colegas que coincidimos en esos momentos el doctor Navarro siempre acostumbrado a ser pionero ya planeaba iniciar experimentos con un reactor que recreara ambientes hidrotermales me propuso esa línea de investigación para mi tesis y me pareció fascinante él siempre contó con una habilidad impecable para leer las motivaciones de sus estudiantes y buscar coincidencias con la investigación que él desarrollaba entonces uno hacía yo una hacía la investigación por convicción y no por obligación su estilo de hacer ciencia me incentivó lo suficiente para que yo quisiera continuar en el área de astrobiología y a continuación recibí su apoyo para reorientarme a los extremófilos a extremófilos durante mi posgrado pero aún con los años cuando ya no trabajaba en su grupo si llegaba a encontrármelo en los pasillos podía poder pedirle orientación y esto es muy valioso quiero subrayarlo porque aún cuando nuestras preguntas a la naturaleza en la ciencia cambian o evolucionan con el tiempo las dudas en general permanecen y estas dudas uno es cuando recurre al mentor o a la mentora y él en ese aspecto siempre fue constante y eso es algo no es común en cada asesor de tesis que uno encuentra por eso pues gracias doctor Rafael agradecemos la participación de cada uno de los ponentes también a los miembros de la comunidad astrobiológica latinoamericana a mí me encantaría cerrar esta sesión homenaje pues recordando cuando estaban preparando justamente el artículo sobre Atacama él estaba en una estancia en Francia y pues nos escribió a Pepe de la Rusia y a mí así de pues nos aceptaron el el artículo en Science pero necesitamos hacer unos experimentos entonces él viajó de Francia a Atacama al desierto de Atacama en Chile prepararon con gente de allá un montón de muestras se las trajo a México y llegó un sábado por la mañana y estuvimos trabajando sábado domingo y el lunes él tenía que partir a Francia y entonces estábamos todo el tiempo ahí con él conviviendo platicando comiendo pizza y haciendo análisis en el cromatógrafo y sacando los datos para que él en esa semana tuviera todos los resultados y pudiera integrarlo al artículo que le dio el salto ahora sí que como dicen a las ligas mayores y estar en las misiones más importantes de Marte en la actualidad pues agradezco mucho la atención a todos los presentes para mí es muy emotivo estar aquí con ustedes que para mí fue una gran persona en la que yo podía entrar a su cubículo comentarle pues situaciones personales y él siempre decía hay que tener ánimo para trabajar hay que tener metas para que podamos seguir adelante y motivarnos con eso pues agradezco a todos no sé si me parece que ya no tenemos más tiempo pero si alguien quisiera dar algún par de palabras también está este espacio pues podría agradecerles a nombre de la familia Navarro Aceves que no pudieron una disculpa porque no pudieron asistir el día de hoy porque tenían un compromiso y a nombre de la familia Navarro González de mi mamá y mis hermanos les agradecemos muchísimo este homenaje y escuchar todas estas anécdotas y conocer más acerca de mi hermano como colega y profesor la doctora Alicia Negrón le aprovecho para decirle que a mi mamá le dio mucho gusto verla y conocerla en el homenaje anterior y me ha pedido muchas veces que le diga que le dio mucho gusto conocerla y bueno les agradezco mucho y mi hermana Carmen Navarro también le gustaría decir unas palabras adelante por favor doctora Carmen muchas gracias por supuesto a nombre de toda la familia les agradezco porque este homenaje es muy importante para todos nosotros yo solamente quisiera señalar que de las cualidades de mi hermano dos de las que siempre admiré muchísimo era el amor que tenía por su por su profesión por sus investigaciones en verdad que que se apasionaba con todo esto y la otra era la capacidad que tenía de abstraerse de todo el ambiente para poder estar concentrado en lo que le interesaba de su trabajo desde joven fue así yo me acuerdo como cuidaba su su acuario y sus peces y realmente esto era autodidacta él fue el que el que solito aprendió todo esto le interesaban mucho las cosas biológicas pero desde joven lo mostró con su acuario y con sus peces también recuerdo quiero compartir esto que él estaba en la facultad de ciencias yo estaba en la preparatoria y me hizo faltar a mis clases un día me dijo tienes que venir porque va a estar el doctor Alexander Ivanovich Oparin tienes que venir porque es una plática histórica aquí en México y entonces falté a mis clases para ir a verlo siempre fue así de entusiasta y tratando de motivar a la gente no hace mucho yo me inscribí fue cuestión voluntaria y aparte independiente de esto de la familia a los cursos que dan en el universum en la casita de la ciencia y me tocó verlo a él como profesor fue de verdad mucho gusto y mucho orgullo ver que al final de su plática cómo había motivado a todos los jóvenes que estaban ahí y con qué entusiasmo hizo que todos bueno la plática se prolongó por las preguntas y por todo el entusiasmo que tuviera muchas gracias por reconocer esto de Rafael y bueno pues su partida nos afecta a nosotros por supuesto como la familia como los más cercanos pero también creo que es una pérdida para la ciencia en México muchas gracias agradecemos sus palabras tan motivadoras y me gustaría despedir al doctor Navarro con un Goya para todos si es posible abrir sus cámaras y micrófonos para despedir al doctor y pues no me sale no sé si alguien me quiera ayudar por favor ¿me ayudas con el Goya para iniciar? claro empezamos menos tres tres dos uno Goya 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 Goya